y original. Hoy, felicitaciones a todos los maravinos, a todos los zulianos y a toda esa devoción mariana cristiana por la chiquinquirá, día de la chinita. Ve que molleja, ve que molleja. Y más contenta que muchacho, empiñata nuestra operadora Gildre Carrillo. Desde anoche que estaba pues siguiendo allí por Twitter, por Facebook, por todo eso, la serenata que se hizo como antesala desde ayer y hoy están pues, tienen esa rumba prendida ya en el Zulia. Felicidades, felicidades para todos los adoradores de la chinita. Seis con seis minutos, Luis Felipe Roquet en la edición y el montaje del licenciado Ramón Roquet Simosa en la dirección de nuestra emisora. Colaboradores del espacio, Víctor Pradavallés y Miguel Miguel Hacho Oviedo ante el micrófono. Gerardo Méndez Castillo, hasta las siete de la noche estaremos contigo por cortesía publicitaria de Frigorífico Los Tavares. Frigorífico Los Tavares, en la avenida Joaquín Maneiro, entrando a Pampatar Los Tavares, en carnes. Satisfacción total. Gracias también al consultorio odontológico Geoden. Geoden, tu consultorio odontológico, cuidando tu salud bucal, en la calle Libertador, en Santa Ana, municipio Gómez. Soy la voz. Este homenaje sempiterno de Van Lester, el cantante con el timbre más parecido a Héctor Lavoe. Muchos hoy en día, incluso después de 30 años, siguen pensando que este tema es de Héctor, aclaramos, Van Lester. Van Lester. Llegaron incluso, ya sobre el final de la carrera de Héctor, a grabar una producción juntos, El Maestro y El Protegido, Van Lester y Héctor Lavoe. Bueno, un tema que destaca por allí, contrato barato, entre otros buenos temas que pueden destacarse, que pueden traerse a colación de esta producción discográfica. Seis, siete minutos. Recuerda nuestra mensajería de texto. 0426-988-5023. 0426-988-5023. Saludamos al pana Erenio José. Al pana Erenio José está visitando y disfrutando del programa a unos amigos en la capital del estado, en la ciudad. Lo único declarado como ciudad. La Asunción. Pero Erenio, pues, es un excelente amigo y es oriundo de Tacarigua, por cierto. Hace poco hacían una adivinanza por allá que yo creo que tengo la respuesta. De todas maneras, pueden enviar su mensaje de texto. 0426-988-5023 y decirnos cómo les dicen a la gente de Tacarigua. ¿Cómo les dicen a la gente de Tacarigua? Allí pueden enviar su mensajito de texto. Seis con ocho minutos. Yo creo, yo creo que es Tacarigüero que le dicen, pues, a la gente de Tacarigua, Tacarigüero. A los de Por la Mar, Por la Marense. Y a los de Juan Griego, Juan Griegueros. Y a los de la Guardia, Guardieros. En fin, Pampatarenses. Los de Pampatar. Eso era para aquella gente malpensada que quizás estaba por allí maquinando otra cosa. Vamos con este temazo de la excelente Orquesta Venezolana Rumberos del Callejón. Ey, avísale a mi contrario. Que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario. Que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario. Mi contrario. Que aquí estoy yo. Que vengan para que aprecien. Dulce que esté. Después no quiero que digan que di la rumba y no lo olvide. Que vengan para que aprecien. Sonoridad. Avísale a mi contrario. Que aquí estoy yo. Que aquí estoy yo. Que vengan para que aprecien. Dulce que esté. Después no quiero que digan que di la rumba y no lo olvide. Avísale a mi contrario. Que aquí estoy yo. Y llegué. Ven, 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 y lobo. No me llaman, ya llegué. Ven, ven, y lobo. Entren, 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 entren pa' la rumba que cae buen cliente. Ven, ven, y lobo. Hoy ya para la niña y pa' la señora. Ven, ven, y lobo. Ven, ven, y lobo. Con sabor osura. Con esta banda sonora. Ven, ven, y lobo. Agustando el bailador. La rumba la traigo yo. Suéltalo. Mira. Llegó Mariana. Con rumbera. Con rumbera del callejo. Con rumbera del callejo. Apísale a mi contrario. Que llegó. Roberto. Quintero. Suéltalo. Con rumbera del callejo. Velo del callejón Suéltalo Venga a mi rumba, rumbero Ven para mi rumba, rumbero Venga a mi rumba, rumbero Que no me voy de aquí ni que caiga con el martero Venga a mi rumba, rumbero Oye, pero que mira Carlitos Padrón como suena el cuero Venga a mi rumba, rumbero Repito a todos mis colegas soleros Venga a mi rumba, rumbero A ver, dale a mi rumba, rumbero Que aquí llegué, llegué, llegué ¡Háblame, rumbero! ¡Háblame, rumbero! Cántate mi rumba, no lo dejes para luego ¡Háblame, rumbero! Mira que he llegado yo, rumbero Avísale a mi rumba, rumbero ¡Háblame, rumbero! ¡Háblame, rumbero! Y, rumbero, rumbero Vas diciéndole al mundo que lo desmueve Se aprovecha y abusa de la mujer Y que luego la olvidas Porque te empeñas tú En destruir mi vida Y sabes que yo soy El que te quiere y te querrá Toda la vida no me explico Porque es que tú vas por ahí Aborrece los besos que yo te di Y aborrece las veces que te sentí Y te tuve conmigo Vas por ahí A ti siento ganar no te vuelvo a ver A ti siento no quiero saber De ti Te odias me maldices Aguavilla Si pudiera lo bailaba ¿Por qué te empeñas tú? En destruir mi vida Si sabes que yo soy El que te quiere y te querrá Toda la vida no me explico Porque es que tú vas por ahí Porque es que tú vas por ahí Aborrece los besos que yo te di Y aborrece las veces que te sentí Y te tuve conmigo ¿Por qué vas por ahí? A ti siento ganar no te vuelvo a ver A ti siento no quiero saber de ti No te odias me maldices ¡Vamos! 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 Juanita França Lazar Fue uno de los que rápidamente Respondió Al mensaje que En modo de broma Hicimos Dejamos allí tipo adivinanza al aire De cómo le decían a la gente de Tacarigua Pues la respuesta No es otra que Tacarigueros O Tacarigüera En su defecto Miguelito Ortiz Tremendo y excelso vocalista de otrora con la Sonora Ponceña en vivo para complacer a Richard Fonseca que nos pidió algo de la Ponceña que la cantara Miguelito Ortiz grandes, grandes como Yolandita Rivera Miguelito Ortiz, Toñito Ledé grandes voces definitivamente con las que ha contado el maestro Papo Luco y la Sonora Ponceña que por cierto a finales de este mes 29 de este mes en Caracas se estarán celebrando nada más y nada menos que los 60 años de la Sonora Ponceña y próximos a celebrar los 102 102 años de fundador Don Quique Luca quien todavía está al frente de la Ponceña Centenar y Piquito 6, 20 minutos momento de hablarte de publicidad momento de hablarte de frigorífico Los Tabares porque definitivamente frigorífico Los Tabares es el mejor frigorífico en la isla de Margarita nuestra clientela selecta lo avala y nosotros lo ratificamos los mejores cortes están en los Tabares delicateses exquisiteces charcutería embutidos especialidades por supuesto de la casa que bien orquestó el amigo José Tabares José Tabares siempre pendiente de brindar una atención de primera línea a sus clientes recuerda que frigorífico Los Tabares también te ofrece la posibilidad de hacer tu compra vía online www.frigoríficolostabares.com allí haces tu pedido y lo pasas retirando cuando tú nos digas a la hora que tú nos digas frigorífico Los Tabares avenida Joaquín Maneiro entrando a Pampatar en carnes satisfacción total también te hablo del consultorio odontológico Geoden cuidando tu salud bucal oye definitivamente por muy 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 mala situación personal familiar social en tu comunidad en tu país en tu en tu continente por mucha mala situación que percibas a nivel mundial siempre hay motivos para sonreírle al mundo para sonreírle a la vida por eso estamos allí en Geodent las manos expertas los doctores Jonathan Indriago y Julie Miró esperando por ti para hacerte sonreírle a la vida ortodoncia y odontología pediátrica y por supuesto para adultos prótesis dentales fijas o removibles tratamientos de conductos coronas carillas y por supuesto también por supuesto por supuesto por supuesto cirugías bucales Geodent en la calle Libertador en el municipio Gómez previa cita 0295 8725833 621 minutos uy pequeño accidente por acá 622 minutos ahora acá indica nuestro digital vamos a continuar esto es un clásico de la salsa cosecha venezolana definir con la quinta galaxia avísale a mi continuidad y aquí estoy yo que venga para que apure el cielo dulce que seré después no quiero que digan que di la rumba y no lo olvide allí como dicen por allí coloquialmente sucedió una falla en el error involuntariamente ponchamos el tema que ya había sonado pero ahora sí aquí tienen definir con la orquesta quinta galaxia chau 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 He vivido pensando y meditando En las cosas de la vida La envidia, la hipocresía y la falsedad Todo esto me lleva a resumir Que el mundo es un fracaso No tiene caso que yo te quiera No lo quiero así Más tú, un camino has de proseguir Deberás definir, sí, deberás definir Más tú, un camino has de proseguir Deberás definir, deberás definir Definir, definir, definir Es vivir o no vivir Definir, definir, definir Es vivir o no vivir Definir, definir, definir Es vivir o no vivir Cuando una mujer te llora Es porque te quiere tanto Y yo me estoy dando cuenta Que tu amor por mí ya se está apagando Definir, definir, definir Es vivir o no vivir Quisiera ser pensamiento Y estar muy dentro de ti Para saber lo que piensas Cuando te acuerdas de mí Lo digo así Tú, definir, definir Definir, definir Es vivir o no vivir A la mujer te acuérdate ahora Mira que voy a sacarme De la espinita que llevo por dentro Como el día en que te conocí ¡Andá! Encontraré con ese frío lácteo Golpea mi espalda costilla ¡Anda mamita! Esto es para ti Ven finir, ven finir, ven finir Es vivir o no vivir En el dito un gran amor que destrozó mi corazón Sus minutos están contados como marca mi reloj Lo digo así tú, ven finir Ven finir, ven finir Es vivir o no vivir A vivir o no vivir Porque tú no me enseñaste Y luego tú me marchaste cosas buenas para hacerme tan infeliz Ven finir, ven finir Ven finir, es vivir o no vivir Ven finir, ven finir Anda Anda Oye mamita, si acaso vuelves algún día No olvides que este negrito te espera Chata Hola amigos, les habla Arisaida Arcia Quiero invitarles a sintonizar el espacio La Voz Insular De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Comentarios, entrevistas y una variada selección musical De los años 60, 70 y 80 Los espero en este dial Por NeuSpartana 105.5 FM Abran paso, abran paso Que viene el rey, abran paso ¿Y quién es ese? Ese, ese es el rey El rey Marte Y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio Pan de perros, de hamburguesas, salchichas Carne para todas tus combinaciones Rey Marte también tiene desde vasos hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad Entre Marcano e Igualdad Por la Mar Al lado de Rey Marte Contártalo al 0295-263-5446 Ve y conoce al rey ¡Al Rey Marte! Parador Campestre Solar de Salamanca Tu parador familiar en la isla de Margarita Es para toda la familia Y saborear exquisitas pizzas Marisquería y frutos de mar Además, frescura en parrillas de carne, pollo y mariscos Parador Campestre Solar de Salamanca Es ideal para eventos sociales y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de Julio Vía Playa del Agua La Asunción Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Donde encuentran tratamientos para todas las enfermedades Cuentan con escáner de órganos Desintoxicación iónica Con pediluvio Y piedras volcánicas Masaje Te cuenta con un lugar maravilloso Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Y ellos están ubicados en el Centro Comercial Jumbo Local 50 Entrada principal al bajar las escaleras Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM Música 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 Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, 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 pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Dice que estás como un coco, como la base de Don Pilo Y tú loco, 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 pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo ¡Gracias! 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 quieren algún temita pues debe ser con prontitud, con celeridad 0426 988 5023 a esta hora te hablamos de publicidad, te hablamos de frigorífico Los Tabares, sin duda alguna el mejor frigorífico en la isla de Margarita, frigorífico Los Tabares, satisfacción total, satisfacción total los mejores cortes, la mejor atención el cafecito cordial por cuenta de la casa por supuesto, delicateses exquisiteces y las especialidades la zona de autoservicio además para que ahorres mucho tiempo y recuerda que puedes hacer tu pedido online www.frigoríficolostabares.com lo pasas retirando cuando tú nos indiques y a la hora que tú nos indiques, también te hablo del consultorio odontológico Geodent y de esa maravillosa técnica que implementan para ayudarte a perder peso de manera casi milagrosa en tan solo 4 semanas de 5 a 10 kilos de 5 a 10 kilos en tan solo 4 semanas la malla supra lingual es una técnica mínimamente invasiva fácil de colocar fácil de retirar además te damos asesoría nutricional y por supuesto te hacemos un seguimiento de manera semanal así que no tienes nada que perder a menos que sea peso llama a la doctora Julie Miró Julie Miró es la encargada de pues implantarte la malla supra lingual la malla supra lingual 6.47 para mayor información ahí está la doctora Julie Miró presta a atenderte 6.38 minutos vamos con dos temazos dos temazos de verdad con alta factura lo estrenamos hace aproximadamente tres semanas el viernes pasado con nuestro invitado Víctor Prada Valles pusimos otro tema de esta misma producción que está bien bien pero bien fresca recién sacada del horno y se trata nada más y nada menos que de la celebración el disco que celebra los 45 años de trayectoria musical del señor Ismael Miranda y este es el tema que le da el nombre a esta producción 45 años luego viene algo de la India que pido por favor le presten muchísima atención como homenaje a Celia Cruz de verdad se los recomiendo yo he cantado por cuatro generaciones escuchando los rumores que mi salsa va a morir he visto como nacen otros ritmos y siempre pasa lo mismo pues mi salsa sigue aquí cambiaron los tiempos los escenarios la televisión la radio ya todo sobreviví vine a hacer la magarena y la vi cuando murió la lampada causó euforia luego desapareció la tarta no es una moda esto es alma y corazón yo llevo 45 y sigo con el mismo son yo llevo 45 y sigo con el mismo son mi salsa no es una moda esto es alma y corazón yo llevo 45 y sigo con el mismo son he viajado en el mundo entero desde el África a Japón señor yo llevo 45 y sigo con el mismo son yo vi pasar la magarena mientras tomaba mi topa de caracol yo llevo 45 y sigo con el mismo son intento el señor sereno pero nunca me cayó óyeme la cosa no es como antes ay no more oye estamos en 2014 y la gente dice por ahí que ahí fue el barraco yo no sé son 45 con pisos cuatro décadas y media son 45 con pisos y no he perdido el sabor con pisos ayer en el 66 con pisos la historia comenzó con pisos y ya para los 70 con pisos quité mi revelación son ya llegó el 2014 son y sigo con mi canción son porque tengo su cariño son y la bendición de Dios son 45 son 45 con pisos soy el gimano aguadeño son 45 con pisos que cantamos tú no hay son son 45 con pisos y para ustedes soy Miranda son 45 con pisos un humilde servidor traigo hierba sonda para la garganta traigo chivón panchazo traigo agrega para tu destino traigo la ruda ay que sonruda también traigo al vaca para la gente blanca el apazote para los brotes el verde para el que no ven y con esa hierba se canta usted caballero con esa hierba esta planta tú a ver y con esa hierba se canta usted que las cosas se caminen y se te abran y con esa hierba se canta usted que yo le traigo al vaca a la gente blanca y con esa hierba se canta usted que el apazote que el apazote para los brotes y con esa hierba se canta usted y yo le traigo cadera canela ronda barco y con esa hierba se canta usted para que baile mi gente moderna y gente de mañana y con esa hierba se canta usted caballero el verde y con esa hierba se canta usted y él trae muchas plantas plantas para las plantas y con esa hierba se canta usted para que ella le dé luz y lo encamine y con esa hierba se canta usted con el sagrado Dios con papadio su oh Con esa guerra se va a romper Y 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 con esa guerra se va a romper Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.